Siempre me había dedicado a mi familia. Hoy vendo por internet mi panadería al lado de mi hija. Lo que hago y aprendo hoy hace la diferencia para desarrollarme y creer en mí. Con ellas hacemos la diferencia. Municipio de Querétaro. Municipio de Querétaro Municipio de Querétaro Municipio de Querétaro